Y empezamos el capítulo 7. La cosa, en el capítulo pasado, o sea, recién, fuimos a... ¿Cómo se llama? Raidear aquella isla que nos salió bastante bien. Por suerte no nos mataron. Se escucha como un ruido, no sé si escuchan. No sé si se escucha, pero se escucha como un buuuu. Raro. Pero fuimos a raidear aquella isla y nos salió bastante bien, agarramos un montón de cosas. Y ahora me gustaría hacer el tanque de oxígeno para poder lutear abajo del agua. Tengo que ver cómo se hace. A ver, tanque de oxígeno. Imagino que la mesa de investigación va a ser. Voy a poner comida acá. Para ir haciéndole mientras. Ahí. Listo. Voy a ver cómo se hace el tanque de oxígeno, a ver. Parrilla mejorada, casco, armadura de combate. Uh, esto va a estar re increíble. Y nada es difícil de hacer, pero ahora vamos. Eh, tanque de oxígeno. ¿Cómo se hace eso? Pico de pared. Purificador avanzado. Junque, casco de hierro. Acá, tanque de aire. Aumenta el tipo de buceo. Ah, no, lingoto de hierro. Componentes y caucho. No necesitamos mucho. Vamos a poner a quemar hierro. Porque lo vamos a necesitar. Seguramente. Para hacer... Es una porquería el horno este. Pero vamos a hacer... Necesitamos hierro. Eh, necesitamos caucho. ¿Y qué más decía que necesitábamos? Eh, y componentes. No sé pa' qué, pero... Componentes. Investigación. Y ahora, ¿cómo se construye esto? Ah, lo mismo. Bien, tenemos tanque de oxígeno. ¿A dónde se pone? Ahí. Y esto se supone... Voy a tomar agua. Ah, debería poner más agua también. Voy a agarrar el... El cubo. Y vamos a ir llenando un poquito. Se supone que ahora debería aguantar más. No sé si se puede recargar. Ah, ahí. Uh, aguanta un montón abajo el agua. Eh, no sé si se puede recargar el tanque de oxígeno. O es que lo tenemos que... Craftear cada vez que queremos usarlo. Dale, agua de mar. Vamos a llenar eso. Bien, y ya conseguimos el tanque de oxígeno. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer este episodio? Pero... Lo dejo acá ahora. No duraba nada el episodio. Cinco segundos. Porque no sé por qué a veces el personaje va como más lento. No sé si es que tiene... Voy muy cargado. Alguna cosa de esas. Aunque lo dudo. Porque no parece tener un sistema de peso. Como Skyrim o cosas así. Y... A ver. Vamos a poner esto. Vamos a cerrar. Nos van a tener que raidear pronto, me parece. Siento que nos van a raidear dentro de nada. Vamos a dejar esto y vamos a poner madera en todos lados. Un poquito de madera. Porque... Así tenemos siempre ocupado. Entonces hicimos el tanque de oxígeno. No sé cómo se... Se recarga. Voy a ver. Taller de junque. Estación de llenado. Acá. Tanque de esto. Chatarra metálica. Lingote de hierro. ¿Cuántos tengo? Ah, tengo uno. Ya se está haciendo el otro, ¿no? Sí. Ahí. Chatarra metálica. Vamos a necesitar. Esto lo dejé acá. ¿Y qué más? Estación de llenado. Recarga manualmente estos tanques de aire. Y caucho. Necesitamos hierro. A ver si se hace rápido. Y de mientras vamos a ver qué más tenemos acá para hacer. Purificador avanzado. Bombeo y destira agua de mar. Acelera la depuración. Vamos a hacer bastante de esto. Y vamos a hacer también... Seguramente otro horno. Porque son una porquería los hornos de estos. Son muy lentos. ¿Cómo se hace? Horno. Tabla de madera y caucho. Ahí. Le vamos a poner ahí. Y de mientras vamos a hacer esto. Polificador. Ah, cristal. Tengo, ¿no? Suuuh. Tengo un montón de cristal. Bien, bien. Nos ha venido bien... Lootear tanto. Irradiar esas cosas. ¿Dónde tengo la...? Voy a dejarme las bengalas como a mano. Cosa de que si llega a pasar algo puedo ir... Directo a la pelea. Vamos a dejar esto acá. Y tengo balas de munición esto. Pólvora. Voy a recargar el arma por si vienen los enemigos. Porque tiene pinta de que van a venir pronto. Los enemigos. Y ya lo hice, ¿no? Está siendo llenado. No, lingote de hierro. ¿Y por qué no tengo? ¿Cuatro? Eh... ¿Qué hice? Eh... No entiendo qué hice. O sea, pensé que ya lo había hecho. Pero parece que no. Todavía no la investigué. La cosa más rara. Ahí. ¿Qué más podemos investigar? Acá. Estación de llenado de aire. Y a ver cuánto nos pide para hacerlo. Que ese es el tema también. Eh... A ver... Dios, disculpas. Pero estoy sin aire porque no he comido. Tengo un hambre que me estoy mutando. Eh... ¿Cómo se hace esto? Parrilla. Purificador. Acá, purificador avanzado. Voy a tomar agua porque me estoy muriendo. Un segundo. Sí, a ver... Purificador avanzado. Uy, necesitamos cinco. Ay, no sé si tengo más. Sí, tengo un montón de mineral de hierro. Gracias. Gracias por haber luteado tanto. Pero... Necesitamos cinco componentes caucho. Y esto tengo. Esto va a ser un problema. Se puede utilizar para cocinar comillas más elaboradas. Debe decir esto. Cuando el hambre es real. A eso llamo experiencia y me recibo así. Sí, sí. Es que... Creí que era más temprano. No creí que era tan tarde. Vamos a hacer un horno de mientras. Este va a ser como un capítulo. Capítulo de relleno. Haciendo cosas. Eh, ahí. Ahí. Por suerte es rápido los hornos. Ay. Me están... Uy, me están atacando. Me están atacando. Vamos ahí. Directo. A la pelea. A ver. Vamos a tirar una bengala ahí. Ah, son mutantes. Podemos... Ahí. ¿Dónde están? Vengan, vengan, vengan. Vengan que se las voy a dar. Ahí. Perfecto. Ah, sonó un montón. Sonó un montón. Vamos a atacar. Ay. No, me están rompiendo todo. Ah, voy a correr. No, hemorragia. No, ¿cómo le erré eso? Ah, me están atacando. Ah. No, 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 no. Corre, 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 corre. Perfecto. Eh, ¿tengo vendas? Ay, no tengo ninguna venda. ¿Dónde están? ¿Dónde está el otro enemigo? Está por acá. Ahí, perfecto. Eh, ¿ya está? ¿O queda alguien? Escucha la música todavía. Ahí, acá está. ¿Listo? Sí, ya está. Uy, gracias. El capítulo de la playa. Al menos tuvimos un poco de acción. ¿Escucho algo? Ah, es la bengala. Me cagué todo. Boludo, me cagué todo con la bengala esa. El inventario está lleno, la puta madre. Ah, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Eh, ¿qué tengo acá? Listo. Vamos a tirarnos algunas vendas. ¿Y dónde tengo? ¿Dónde tengo? Vendas, vendas, vendas. Listo. Eh, y vamos a tirarnos una medicina de estas. De mientras. Vamos a dejar cosas. Bueno. Eh, capítulo no tan de relleno porque vinieron en venganza los enemigos. Eh, vamos a agarrar caucho. Nos estamos quedando sin caucho ya. Uy, esto lo voy a dejar acá. Vamos a dejar algunas cositas que nos dieron. Eh, no nos dieron mucha cosa. Y vamos a hacer... Eh, ¿cuántos tenemos de esto? Tenemos cinco por ahora. Vamos a hacer otro horno. Lo vamos a poner acá. Y deberíamos reparar. Con lo que vi, la reparación es gratis. O sea, podemos reparar sin... Sin gastar nada. Y vamos a agarrar madera también. O sea, agregar madera. Y vamos a tirar más mineral de hierro acá. Por favor, espere. Agregar madera. Esto lo vamos a agregar ahí. Y vamos a reparar. Uh, nos rompieron un montón. Y esto es gratis. O sea, le pegamos y reparamos. ¿Por qué no se arregla? Eh, esto de acá abajo nos estaban rompiendo. No sé por qué no se arregla. El de acá abajo. Ahí. Perfecto. Este también nos lo rompieron un poquito. Ahí. Es raro cómo funciona el sistema este de arreglar. Vamos a repararlo desde afuera. Mejor. A ver, este también nos golpearon. Acá nos golpearon. Y este no nos golpearon. ¿Algo más? Creo que no. Por suerte son unos inútiles en general. Los bichos de eso. Y no hacen mucha cosa todavía. Esto también estaba golpeadito desde antes. Y por suerte también es gratis reparar todo. Así que podemos hacerlo sin problema. Sí, sí. Golpeás y reparás como la vida misma. Ahí. Vamos a poner más cosas. Me lastimaron alguna cosa de estas. Lastimaron. ¿Me golpearon alguna cosa de estas? Creo que no. ¡Eh! Me acaba de aparecer un árbol en el medio de la casa. ¿What? ¡Qué porquería esto! Buenísimo, la verdad. Un árbol en el medio de la casa. Perfecto. Yo justo que necesitaba un poquito de madera. No tengo ni que salir a buscarlos. Ahí. Perfecto. Ya podemos hacer esto. Purificador no. Esto. Purificador avanzado. Necesitamos caucho y componentes. Decime que tengo un poquito de caucho. ¡Ay! Tengo caucho. ¡Sí! Componentes. Me faltan componentes ahora. Me quiero morir. Tengo cinco. ¡No! No tengo componentes. Me faltan tres. Sí. Chatarra. La chatarra la tengo ahí. A ver. Voy a ver si tengo componentes por acá. Pero creo que no. ¡Ah! ¡Qué cagada! ¿Dónde se lootean los componentes? Los autos, ¿no? Voy a tener que ir entonces. Porque quiero hacer eso. No. ¿Cómo nos gastamos todos los componentes ya? ¡Qué cagada, che! ¡Qué rápido se gastan! Vamos a dejar esto acá. Voy a dejar estas cosas acá. Voy a agarrar los minerales y los voy a poner. Listo. Y voy a dejar esto acá y el carrón vegetal ahí. Y vamos a ir a buscar componentes. Básicamente eso. Comida. Vamos a dejar más comida también haciendo. Porque es bueno tener siempre un poquito de comida. Y vamos a comer eso. No. Vamos a dormir. Bueno. Tuvimos un raideo así de la nada. Lo cual no lo esperaba para nada. Pero bien. Voy a cerrar. Perfecto. Tengo algo acá. Dejé algo. No. Y vamos a ir a lutear. Sí. Vamos a ir a lutear un poco. No sé dónde ir. ¿A dónde he luteado? Ruinas desconocidas. 70. Apartamentos. Apartamentos o la mansión. Podemos ir acá. La otra vez estábamos luteando y no terminamos de lutear las ruinas estas. Espero que esté lleno de componentes y cosas. Me va a venir bien. Qué directo más tranquilito el de hoy. Lo cual a veces me viene bien que haya un directo más tranquilo para grabar y eso. Pero... En comparación como el otro día que había un montón de gente. Que habían como 3 o 4 personas o una cosa así. Esa base de ahí es de enemigos. Vamos a bajar. Ah, y me traje el martillo al pedo. Qué boludo. No sé si usar el... Ah, mirá. Azufre. Si usar el tanque. Lo voy a usar. Pero no sé si dejarlo puesto. Tiki. Ahí. Perfecto. Me voy a sacar el tanque. Por ahora no lo necesito. Lo voy a sacar. Lo voy a dejar acá. Porque voy a estar como acá en la superficie. Y voy a agarrar algas también. Pero la idea es... Componentes. Necesitamos componentes. Así que vamos a buscar... Más que nada... ¿Cómo se llama? Autos. Pero azufre también los viene bien. Y hay que tener cuidado con los tiburones. Que no aparecen muchos. Yo antes pensaba que esos que están ahí al fondo eran tiburones. Pero no. Son pescados nada más. Qué lento que pica. Con el pico este. Vamos a ver. Esa es la isla que fuimos una vez. Creo que fue la primera isla que reidiamos. Vamos por acá. Chatarra metánica. No sé si de esto pueden salir componentes. ¿Esto qué es? Cigarro. Eso creo que se puede vender bien. A la gente le gustan mucho los cigarros. Esto nada. Ahí. Perfecto. Me estoy quedando sin oxígeno. Vámonos para arriba. No sé si hay tiburones por acá cerca. No he visto ninguno por ahora. A ver esto si tiene componentes. No. Comida. Una caja fuerte. A ver si tiene alguna cosa. No. Tiene un armario. Lo vamos a prender. Ahí. Vale. Perfecto. Y vamos a pegar un poquito. Componentes por ahora nada. ¿No? Tenemos que buscar más autos. Es lo más importante. Sí. Autos. Porque por ahora no. No me da salida nada. No sé si acá aparecen los componentes. Tal vez hay como muy baja la probabilidad de que aparezcan en esas cosas. Y caucho también es importante. Es que básicamente necesitamos todo. Porque no tenemos de nada. O sea. Prácticamente. Todo lo que tenemos es de luteos y cosas que hemos ido a reiviar. Ah. Acá. Componentes. No. Decime que agarré. Bueno. Al menos agarré los componentes. Voy a ir a dejar cosas ya. Sí. Voy a dejar cosas y vuelvo. Con las aletas vas muy rápido. Es increíble. Vamos a dejar cosas. Esto lo dejo porque ya no se puede stackear. Esto también lo dejo porque no se puede stackear. Me voy a llevar así. Vamos a volver. ¿Cómo vamos con el mapa? 41%. Ah. Estamos re bien. Nos quedó un montón de cosas todavía. Habíamos dejado acá. Tela, bengala. Ositas. Esto lo rompemos. Ahí. Perfecto. Las aletas desbloquean el modo Quadman. Sí. No. Es otro mundo. Es dar con las aletas. No me imagino cómo debe ser con la máquina esa que podés nadar abajo del agua. Sí. Ojalá controlar. Como Shirahoshi. La de... Ay, Dios. Otra vez. Eh. No. Me quedé trancado. Ahora me anda el teclado. Me quedé trancado. No sé. No puedo salir. No puedo salir. Ah. Me voy a morir. No. No puedo salir. No sé si ven. Ah. Voy a intentar salir por ahí. Antes de que me muera. Esperá. Me voy a poner el tanque de oxígeno. Me quedé trancado acá. No. Me voy a poner el tanque de oxígeno porque me estaba muriendo. A ver si puedo salir por acá. No. No puede ser. Ahí. No. Ah. No. Me estoy muriendo. Por Dios. No puedo. No puedo salir. No. Me quiero morir. A ver. Para arriba. No entiendo por qué no puedo nadar. Ah. Porque me quedé trancado abajo. No sé si ven. Me quedé trancado abajo. A ver. Pará. Eh. Cerrar sesión. Sí. 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 Vamos a volver. Eh. Uy. Soy ahí. Tener el juego. A ver si me desbugueo. Buenísimo el capítulo. La verdad. El capítulo de no hacer nada y buguearme. No. Sigo bugueado. Ay. Ay. Ahí me desbugueé. No. Eh. No sé qué hacer, che. Me voy a terminar muriendo. Podré salir si pego o alguna cosa. Así. Eh. No. No puedo salir. Me voy a morir. Eh. Lo mejor sería no gastar el tanque de oxígeno entonces. Y morirme directamente. No. Qué mala suerte. No. Qué mala suerte que tengo. ¿Cómo me voy a buguear en un techo? No tiene sentido esto. Aparte es un techo normal. No tiene nada. Hombre. Muere al fusionarse con un techo bajo el agua. Sí. Un hombre muere al fusionarse con un techo bajo el agua. Cumplió su sueño. Ahora es un techo. Eh. Bueno. La verdad. Muy buen capítulo este. Vamos a dejar. Eh. Morirnos acá. Y ahora volvemos. Ay. Ay. Ahora tengo que esperar a que me gaste toda la vida. Dios. No puedo hacer nada, ¿no? ¿Puedo tirar una bengala? Eh. ¿Puedo tirar una bengala en el agua? Ahora exploto. Se imaginan exploto de acá de la nada. Bueno. Vamos a esperar. A que. Esto es. El capítulo de. Nos juguíamos. El videojuego. Cuando me tengo que quedar sin vida. Baja re lento. Peligros del océano. Ahogarse. Ser comido por un pez. Desorientarse. Y morir de inaniación. Buguearse en un objeto marítimo y no poder moverse. Eh. Cama sencilla. Vamos a la cama y. Y reaparecemos ahora. Ya está, ¿no? Sí, ya estoy desbubiado. ¿Qué perdimos? Todo. Eh. Buenísimo. Y te vamos a volver. Por suerte es ahí nomás. Y. Ay. No tengo. Tendría que haber comido. Voy a comer. A ver. Voy a comer. Y nos vamos. Vamos a. A volver a agarrar nuestras cosas. Que es re triste esto. Esto acaba de pasar. Ahí. Perfecto. Ay. Quiero volver antes de que se. Por suerte dejé una bengala. Cosa de que. De última no. Podemos ver. Un poquito. Pero. Espero que no se haga de noche. Tiki. Tiki. Ahí. Perfecto. Sigamos. No sé si subir un capítulo hoy. O esperar a mañana. Voy a intentar ir lejos de eso. ¿Dónde estaba acá? Mis cosas. Ay. Gracias. Adiós. Devuélvanme la vida. Vamos a seguir luteando por acá. Tengo que tener cuidado con. Con los techos. Mi peor enemigo. Pero vamos a seguir luteando un poquito por acá. Ahora que hay luz. Me da miedo ahora. Hacer esto. Vamos acá. Que me dé un poco de. Componentes. Igual ya tengo los componentes necesarios. Ahí un poquito de componentes. Pero. Necesito un poco más. La verdad. Chatarra. Gasolina. Componentes. No sé. ¿Qué es lo que te da más componentes? ¿Cómo vamos? 49%. Eh. Nos falta un montón. Ya no se ve nada. Así que voy a lutear un poco acá. Y me voy. ¿Esto qué es? ¿Es todo ahí? Esto no da. No importa mucho la verdad. Vámonos ya. Porque. Ya no se ve nada. Y. No vale la pena. Perder tiempo acá. Si no se ve. Aparte no sé si por la noche van a aparecer. Enemigos. Alguna cosa de esas. Conducir. Eh. ¿Dónde es allá? Le tendría que poner una. Lo dije en un capítulo pasado. Pero le tendría que poner una bandera. A mi coso. Que sea como de un color diferente. Y todas las demás banderas las voy a poner amarillo. Alguna cosa de esas. Tal vez a la mía la pongo roja. Para que sepan que es mía. O sea. Para yo saber que es mía. Más que nada. Tiri, tin, tin. Eh. Vamos a hacer esto. Hacemos la. El. Coso para rellenar el tanque de oxígeno. Y creo que terminamos el capítulo acá también. Puede ser. Ahí. Tiri, tin, 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 tin. A ver. Tendremos que poner un poco más de luz. Listo Vamos a poner más de esto ¿Qué tenemos entonces? A ver ¿Qué necesitamos? Pulificador avanzado Lingote de hierro, componentes, caucho y cristal Cristal Dios, componentes Lingote, chatarra Caucho Caucho Nos faltan No Uno más, no, ¿dónde está? Acá esto Nos falta un lingote Ahí está, perfecto Y esto, y ya lo tenemos, ¿no? Estación de llenado de aire A ver, ¿cómo es esto? Che, tendríamos que hacer un poco más grande La casa, puede ser Eh, sí, me parece que Vamos a tener que hacer un segundo piso ya Porque estamos bastante En la mierda Ahí ¿Cómo es esto? Colocar el tanque Eh, ¿y ahora? Ah, es esto nada más 44% A ver cuánto demora Uh, es bastante rápido O sea Básicamente esto La idea sería, imagino Tener un par de tanques de oxígeno Sí, ya al 100% Perfecto Ah, está muy bueno entonces Y es gratis, básicamente Va a ser esto Eh, está bastante bien entonces Entonces la idea, imagino Sería hacer un par de Uy, qué ruido Agarrar un par de Hacer un par de tanques Y los vamos llenando Y los vamos cambiando Eh, a ver cuánto salía Hacer un tanque de oxígeno No era muy caro, creo Eh, tanque Componentes Y caucho Creo que los componentes Los más caros Lo vamos a guardar por ahora igual Vamos a dejar las cosas Que looteamos Eh, voy a dejar esto Sí, sí, la verdad Está muy bueno El coso ese Ah, ya tenía más Eso Lo dejé en otro lado Lo había dejado en otro lado Más lingotes de estos Listo Vamos a dejar ahí Esto Vamos a hacer Cobre de mientras Porque ya que tenemos Bastante lingote de hierro Vamos a dejar esto acá El caucho La gasolina No me acuerdo Donde la estoy dejando Acá Uy, tenemos un montón De gasolina Eso nos va a venir Re bien ahora Para el siguiente capítulo Que vamos a hacer el El, como se llama El bote Y las algas Las vamos a dejar acá Bueno, y lo voy a dejar Por acá Hicimos Los tanques de oxígeno Que va a estar bastante bien Hicimos esto El La máquina para llenar De aire los tanques Vamos a poner un poquito Más de esto Y Básicamente fuimos Y nos morimos Con un techo Así que estuvo bastante bien Lo voy a dejar acá Gracias por ver el video